Desde temprano se comenzaron a calentar las piedras y la leña, mientras las hojas de panque estaban listas para ser utilizadas. Además, hubo preparación de milcaos, chapaleles y el resto de los productos estaban listos y dispuestos, al igual que los mariscos. Era la preparación de lo que fue la primera versión del evento llamado el auténtico curanto al hoyo chilote, el que se llevó a cabo en el predio Rosario Hueicha Leviñanco de Achao y fue organizado por la municipalidad de Quinchao. Tras un par de horas de una estricta cocción, el curanto fue destapado para el deleite de los miles de visitantes que llegaron hasta Achao, localidad distante a 38 kilómetros de Castro. Fueron los turistas y visitantes los que arribaron desde diferentes puntos del país, quienes atentamente siguieron el tradicional proceso de preparación y posteriormente degustaron con ganas este plato típico de la isla grande. Vengo de Valparaíso, del Cerro Alegre, hermoso. Hermoso la gente, se puede compartir bien, sin riesgo de nada, así que eso me tiene muy contenta. Estoy feliz acá. Es la tercera vez que vengo a Chiloé, a distintas islas, y ahora estamos acá por una semana. ¿Le pareció esto del curanto, de la tierra? Sí. Pero no lo había visto nunca. Sí, lo había visto en una oportunidad hace varios años atrás. Es hermoso. Las tradiciones de Chile que no se pierdan nunca. Esto era lo que se hacía antes. Yo vivo en Punta Arena, pero soy nacido acá. Así que está perfecto. Así que estoy esperando las que salgan para comer nuevo. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? La tradición de Punta Arena, los chilotes en Punta Arena. También se hace esto. No así como esto, pero igual hay un centro de hijos de Chiloé, donde se hace normalmente, cuando se hacen las muestras costumbristas. Hay curanto, hay asado, hay todo como... Hay una semana que hago. No, muy bueno, no. Parece que quedaron las puras piedras. Un éxito. No, muy bueno. Salió todo. Mi gente está que se muere de hambre, no tienen que comer. Ahora va a tener que hacer comida en la casa. No, muy buena. Ojalá que siga. Pues yo ya veterana, que soy la tercera edad, todavía vengo. No, ojalá si estoy viva, sigo participando. Sí. ¿Hacían ustedes antiguamente curanto también? Sí, antiguamente la hacíamos con manzanas, con mellas, con sierras, o sea, pescado. Ahora nomás que hay que poner carne. Junto a la gastronomía también hubo música y bailes típicos de Chiloé, a cargo de diferentes conjuntos folclóricos que deleitaron a los visitantes con lo más puro de la cultura de la Isla Grande. El repertorio, más que nada, recopilando canciones antiguas. Antiguas, como viste ahí un tema que sacamos la品ada Rosario Huaycha, que fue nuestra vecina. Nosotros siempre vamos a estar pendientes de sus canciones y bueno, agradecer al público que se portó, pero excelente la acogida, los aplausos que a nosotros nos da más realce para que podamos seguir trabajando en este conjunto nuevo. Este verdadero festival de la cultura chilota fue organizado por la Municipalidad de Quinchao, todo con la idea de volver a mostrar las tradiciones del archipiélago a los turistas que poco a poco han llegado. Eso sí, hubo que tomar medidas y resguardos sanitarios para evitar nuevos casos de COVID-19. En esta actividad tan importante del curanto en hoy en la comuna de Quinchao, el curanto más auténtico de Chiloé que se vive acá en Quinchao, tenemos que decir que la actividad ha sido todo un éxito. Están las pruebas de los curantos que hemos realizado. Hay una gran participación de gente que ha podido primero vivir la experiencia de ver cómo se construye un curanto, cómo la gente más antigua de Chiloé, de la comuna de Quinchao, de los sectores rurales, de la isla, ha podido hacer curanto y aparte de ello, hacer los partícipes de esta actividad. La gente ha quedado emocionada de ver procesos que de alguna forma en Chiloé hoy día no se están haciendo, como es el curanto. Pero esto también ha adornado con el folclor, con la gastronomía en general, no solamente el curanto, sino que el tradicional yoco, como también una serie de comidas, como las cazuelas de lucha con cordero, las cazuelas de gallina, la artesanía también, todos los productos relacionados con las hortalizas, que también se dieron lugar. El evento fue catalogado como todo un éxito. Esto porque fueron cerca de 1.500 las personas que llegaron hasta Chao para poder disfrutar de este típico plato de la gastronomía chilota, donde también se pudo empapar de lo más puro de la cultura de la isla grande de Chiloé.